A la ley que está... Transcurrido un año del fallecimiento del concejal venezolano Fernando Albán, aún se desconocen las circunstancias de su muerte, mientras que continúan las denuncias de irregularidades en el caso. El político se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Fue asesinado, siendo víctima de tortura. Debemos recordar además que Fernando venía llegando, de acompañar, por cierto, a Julio Borges en reuniones, en el marco de la ONU, la Asamblea General número 73. En ese marco secuestran a Fernando Albán en el aeropuerto de Maiketía, lo torturan hasta la muerte y simulan un salto por una ventana. Su compañero político en el partido Primero Justicia, José Gregorio Correa, indica que tras un año ni siquiera se sabe el motivo de su detención. ¿Cuál fue el delito que cometió? Ya sabemos lo que hicieron, el delito que le cometieron. ¿Pero por qué estuvo preso? ¿Qué motivó a que estuviera preso? Eso todavía hoy no lo sabemos. El jefe de la bancada oficialista en el Parlamento, Francisco Torrealba, en contraposición, dijo que no están dispuestos a consentir en ningún tipo de irregularidades. Nosotros obviamente lamentamos mucho la muerte del concejal Albán y estamos completamente de acuerdo con que se haya puesto privados de libertad a los que tuvieron algún nivel de responsabilidad en ese suceso. Las incógnitas que rodean la muerte del concejal opositor persisten y hasta la fecha, según su defensa, no se ha permitido exhumar el cadáver para realizar la autopsia solicitada por organismos internacionales. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.